Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en el martes de hacks con el hack más enfermo que vamos a tener en el canal seguramente de siempre. O sea, es un hack que es Kim Jong-un versus The Pedo Brunis. Bueno, eso era el juego, ahora os lo enseñaré. La cosa es poner Presestar Capitalistipig, es como cerdo capitalista. Básicamente la historia, ahora lo podéis ir leyendo por aquí. Está Kim Jong-un que quiere ir a ver porno y se va a coger porno. Y no tienen, solo tienen My Little Pony. Bueno, es bastante enfermo, tiene bastantes penes y demás cosas que ahora iremos viendo. Pero bueno, se va a la PonyCon en Kajidistán, donde hacen una con de estas, un festival de My Little Pony. Los brownies estos, bueno, brownies no, los brownies son los pastelitos, pero algo parecido. Son los hombres, los chicos que se disfrazan y demás y son fans de My Little Pony. Bueno, esta es la pantalla. Que son fans de My Little Pony, ¿vale? Los pedo brownies supongo que serán pedófilos. No sé, es bastante, bueno, no sé. La hierba son esvásticas verdes. FU, FU supongo que será Fuck You. Nosotros somos eso, Kim Jong-un. Y sí, con este se pegaba. A ver si recuerdo los movimientos. Vale, con este saltamos y con este pegamos. Que como podéis ver, nos sale una especie de palo largo del bajo vientre. Lo que viene siendo un pollón. Y nada, vamos a tirar para adelante a ver qué nos podemos pasar. Bueno, van cayendo cosas. No sé, la verdad es que el juego es bastante, bastante enfermo. Matamos gatitos o leones o algo así y tijeras. Nuestra vida son esvásticas, como podéis ver abajo. Es, no sé, es violento, es muy violento este juego. Creo que hiere más sensibilidades de las que deja intactas. Y bueno, a todo esto es un plataformas... Ah, mira, esto me recupera vida. Es un plataformas y yo voy a manquear. Bueno, está hecho del... Es un hack del juego cliffhanger de la película de acción de... No recuerdo ahora cómo se llama el actor. Pero de Estalón. Creo que es de Estalón. Y bueno, básicamente somos eso, vamos... Eso, la historia que no lo he contado bien. Somos Kim Jong-un y vamos a intentar conseguir todos los pedobrownies estos. Se unan a nosotros y darles por el culo en una sala oscura o algo así me ha parecido leer. No sé, vosotros lo podéis leer al principio del vídeo. Y nada, vamos a hacer la magia. Vamos a colgarnos de aquí con las manos. O sea, con las manos. Con algo que no sean las manos. Pero no sé cómo... Hay veces que se cuelga y hay veces que no se cuelga. Es como... Bueno, hay demasiados penes en este vídeo. O sea, es una enfermedad de por sí. Hale, bueno... Es bastante enfermo el juego, sí. La verdad es que no estaba seguro si subirlo al canal o no. Porque es eso. O sea, puede ir muchísimas sensibilidades de gente normal. Gente que dice, voy a ver qué es este vídeo. Pues mirad, aquí lo tenéis. Hay excesivos penes. O sea, es de lo que me he dado cuenta es de que hay excesivos penes. No sé exactamente quién ha hecho este hack, pero se lo ha currado. O sea, el control es malísimo, ya os lo digo. O sea, el control es... Vale, ahí te mata. Eso es una especie de agua. Que igual en vez de... Uy, bueno. Igual en vez de agua es... No sé, es... No sé lo que puede ser. Vamos a pasar por aquí debajo, que no he pasado. Yo os advierto, había jugado un poquito antes y... Vale. Buah, pues justísimo. Podemos ir por abajo. Vale. Ah, igual podemos... No, vamos a intentar ir por abajo, va. Nos colgamos así. Mirad la cara que pone. O sea, mirad la sonrisa de enfermo que pone cuando estás andando por... Por la tirolina esta. Me gustaría saber qué es exactamente eso que se nos cae. Eso que cae y que nos puede chafar. Ah, por abajo. Aunque, bueno, teníamos la vida entera. Las esfásticas de abajo son vida. Igual ahora sí que podemos recuperar. Sí. Vale. Bueno, ese nos lo saltamos. Y para aquí. Estoy tenso por el simple hecho de que... No sé cómo me pasaré lo siguiente, que es donde... Donde me han matado antes todo el rato, cuando he estado jugando, que he jugado como 10 minutos. Para probarlo. Buah, esta parte. Esta parte es. En vez de caer rocas, caen esfásticas. Es algo un tanto... Bueno, me he caído. No pasa nada. Nos lo pasaremos. Bueno. Bueno, nos han quitado algo de vida, pero hemos llegado al sitio, así que... Vale, hay que esperar a ver que caigan las gordas. Ahí ha caído una. Y así no nos caen encima. El problema es que llegados... Llega... No. Bueno. Bueno, nos quedan tres esfásticas de vida. Así que tampoco pasa nada. Fijaros en el dibujo del culo, que es tremendo. Es aquí donde... No sé llegar ahí a esa parte. Bueno. Dos esfásticas son cada... Cada una son dos golpes. Bueno. A ver, vamos a esperar un poco y ahora... No sé llegar ahí. Esperemos... Es que te tiran. Te tiran para abajo cuando te matan ahí. A ver si es desde la de abajo. Vale. No, no llego. Es que... No sé cómo llegar ahí. Y no hay nada... Que pueda decir... Bueno, me engancho otra vez con mi miembro noble. Con mi noble miembro. Ahí arriba pone que... La Ponycon... Está a dos kilómetros. Pero claro. Me ha matado. Bueno. Vamos a ver si... No sé, si podemos subir por aquí. Bueno. La primera en la frente. Vamos a seguir subiendo. Esa la acabo de... De salvar. No sé cómo. No. Lo he visto bajar. Parece una tontería, pero es chungo. Porque el control no es... No es nada bueno. Y... No hace más que darte golpes. Bueno. Pues nada. A eso no le podemos hacer nada. A lo Hs. Es que lo único que se me ocurre es... Ir... Corriendo e intentar... Vale. Creo que he caído demasiado alto. Y automáticamente nos han matado. Pues nada. Oye. Si no lo sé pasar, lo dejaremos por aquí. Y el enfermo que quiera que pruebe el juego. Vale la pena. O sea, está... Está graciosillo. Además... Yo que sé. Un juego con tantos penes, pues... Puede gustar. De hecho, estoy seguro de que este juego a Vicente le va a encantar. Guiño, guiño. Y... Vale. Ya estamos aquí otra vez. Pero no sé... A ver. Vale. Por aquí no. Bueno. Menudo viaje me ha dado eso. No, esto... Go Fab es... Cuando pones pausa. El problema es ese que... No llego a... A cogerlo. No llego a cogerme ahí. Podría usar su... Larga... Manguera vestigial esa que tiene ahí entre... En el bajo vientre. No. Y si pego tampoco. No tengo un doble salto. Así que no sé... No sé exactamente para dónde tirar. La verdad es que... Y si salto no... No. Bueno. Si no, lo dejaremos por aquí. Total. Lo interesante es que vierais el juego. Que vierais que hay gente muy enferma. El maravilloso mundo de internet. No, no. Es que es lo mismo que aquí. O sea... ¡Uy va! Hasta ahí hemos tenido suerte... De que no nos mataran. El maravilloso mundo de internet... Es lo que tiene. O sea... Te puedes encontrar... Todo tipo de cosas. Entre ello... Esto. Que... Da bastante mal rollete. De hecho cuando pegas... Le sale ahí la ceja esa... Un tanto extraña. A todo esto... Calza bastante bien el... Kim Jong-un, eh. O sea... Le dejó... No sé si por parte de madre o de padre... Pero le dejaron buena... Buen... Buen... Buen trasto ahí entre las piernas. Bueno. Pues nada. Me he matado. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Porque... La verdad es que... Creo que mi cerebro ha tenido suficiente... Con lo que ha visto. Eh... Aquí nos saluda... El líder supremo. Kim Jong-un. Dice que... You suck. Morphab... Tres... Tres créditos. Supongo que serán. Ash. Final sperm. 460. Bueno. Hemos conseguido una puntuación final de 460. Si le damos a enter... Volvemos a empezar. Eh... Os recomiendo que... Pionjan rules. Dios. Os recomiendo que lo juguéis. Yo... Lo voy a dejar por aquí. No sé si le voy a echar más horas a este. La verdad. Es muy, muy enfermo. Tenéis que tener la mente... Dios. Cuando está parado. Cuando está parado. Mirad lo que hace. Se toca. Se va a quedar ciego. Pues nada. Eso ha sido todo. El martes de hacks de esta semana. Ya sabéis. Like favoritos. Un comentario. Me podéis decir lo que os parece este hack. En... En los comentarios de abajo del vídeo. Por favor. O sea. Necesito saber si soy el único enfermo que ha encontrado esto. Y... Y nada. Que... Ya sabéis. Nos podéis seguir en Twitter en arroba retro streamers. En Facebook en facebook.com barra retro streamers. Eh... Nos podéis dar un like y compartirnos con vuestros amigos. Suscribiros si no estáis suscritos. Un saludo. Un abrazo. Sed felices. Y que el retro se acompañe. Míralo. 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 Míralo.